¿Cuántos kilómetros has recorrido? A correr la maratón, a los 58, pero ya hacía mis actividades con las bolsas de harina, descargando en la panadería, en la otra, y así me iba manteniendo, para criar a mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Tenemos 10 hijos con mi señora, 6 mujercitas y 4 varones, y excelentes personas. Qué lindo, y lo acompaña, me contaba que lo acompaña a usted. Me cuidan, por ahí me paso yo de gimnasia y ellos me reclaman, me dicen, papá, cuídate, porque la edad hace también. ¿Se cuida mucho en la comida? Y ahora nos estamos cuidando más en la comida, más, como dijo la doctora, hay que comer más fruta y verdura. La doctora Rivero me atiende en el centro de salud de Tapietes, muy buena persona. ¿Usted es de ese barrio? Yo vivo en Arturo y Lía, yo voy a colaborar en el mini hospital también, haciéndole la limpieza, poniéndole plantitas, y hay que colaborar también con el centro de salud. Qué lindo, don Lía, ¿usted participa en las corridas? Sí, participamos también en las maratones, pero en estas últimas no pude porque no andaba bien de salud, pero ahora ya nos estamos preparando otra vez para retomar otra vez la maratón y ya vamos a participar. Y en las anteriores participaciones, ¿cómo salió? ¿En qué puesto? Gané el primer premio por el segundo, tercero. En Mosconi, en Vespucio, gané el primer premio, en categorías mayores, ¿no? Y ahí me gustó en Vespucio porque era muy lindo el recorrido, ahí gané el primer premio en categorías mayores. Me entregó el premio el señor intendente de Mosconi, don Isidro Ruarte, y después participé en la duatrón de Virgen de la Peña, en el maratón. En estas últimas no pude participar. Y así andamos. Bueno, la verdad que es un aliento para nosotros, personas jóvenes que a veces nos agarramos ese tipo de deporte, hacemos otro, pero está muy bueno. La verdad que nosotros lo felicitamos, que continúe, que siga con buena salud para que siga recorriendo la ciudad y otras localidades que quieran participar de las maratones. Así es, señorita. Y animo a los jóvenes que hagan esta actividad, a los mayores también, porque yo dentro de poco capaz que ya también me jubile, bueno, ya voy a correr para los jubilados también, representar.